¿Qué pasa gente? Aquí nos toca el micro, un nuevo vídeo de Genshin Impact. En el vídeo de gente, lo que vamos a comentar y lo que os voy a enseñar aquí va a ser información nueva y recién extraída de las cositas chinitas de mi joyito sobre Espina Dragón y sus nuevos bosses. Esta es la misma que está aquí en pantalla, que es el mayor hit que he pegado, para no espolearos de lo que quiero enseñar mientras hablo de esto, así no lo podéis visualizar, ya sabéis, lo dejo ahí de fondito, que es mi mayor golpe, ha sido 81K. Pero antes de nada gente, como siempre comento, si queréis verme por ahí por directillo por Twitch, gente, lo tenéis ahí en la descripción, twitch.tv barra riuzuka, tenéis ahí el botón del follow que es totalmente gratuito, sé que soy bastante pesado diciendo esto gente, pero me voy a sincerar aquí con vosotros, actualmente la manera en la que yo puedo seguir permitiéndome, no en plan de disfrute, de visualizaciones y tal, sino monetariamente, gente, ya sabéis, en el mundo hay que pagar, existe el dinero, en la manera en la que yo actualmente puedo mantenerme más estable en cuanto a ingresos y tal, no es que en cuanto a Youtube, no es misterio para nadie, en Youtube se cobra bastante poco por los vídeos, es gracias a Twitch, así que tengo que ser un poquito pesado para que los de Youtube os paséis por allí por el Twitch, gente, le deis unos follow, os paséis conmigo y lo pasemos bien, pero que bien chido en familia. Una vez comentado esto gente, un minutillo y doce, he comentado incluso más cosas y al mismo tiempo es que soy la máquina de la comunicación, soy la epítome, ya no sé lo que digo. Vale, empezamos gente, empezamos con la zona de espina dragón, Dragon Spine, esta es la nueva zona que va a ser introducida en la versión 1.2 este 23 de diciembre, esto está justamente debajo del Valle de Adaupa, como tenemos aquí en el mapa, está entre Monstratil y Yuen, está por así decirlo en ese huequecito que hay ahí, que no se ve nada, justamente ahí, ¡plaf! Está toda esta región de hielo extremadamente guapa, como podemos ver aquí, no es grande al parecer, pero según he estado viendo por ahí y según me han dicho fuentes por ahí, que os puedo garantizar que tiene una fiabilidad bastante ok, bastante nice, aunque parezca el mapa pequeñito, va a ser un mapa bastante guapo y grandecito, porque, atentos a esto gente, se va a poder jugar tanto por fuera de la montaña, por la parte de la superficie, como por dentro, por diferentes túneles por dentro, que si cuevas subterráneas de hielo, que van a tener enemigos, cofres y tal, así que va a ser algo bastante guapo, como el mapa es en plan montañas hacia arriba, vamos a tener un mapa bastante gordo, porque está la parte de arriba de la superficie, la parte por dentro, los alrededores que tenemos aquí, más costeros por así decirlo, así que oye, se puede quedar una parte del mapa para 1.2, bastante, pero que bastante clean. Dicho esto gente, lo que os quería comentar, simplemente os quería poner un poquito en situación que tenemos aquí, es que en la 1.2, no sabemos aún 100% como va a funcionar esto, pero vamos a tener nuevos bosses en esta zona. Los tenemos aquí marcados de manera bastante tenue, de color rojo, y si no lo veis ya os lo enseño aquí con el ratón. Tenemos esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Empezamos por el primero que tenemos aquí, es como una especie de totem rojo, es como una especie de flor, no sé muy bien qué es lo que es esto, la verdad no consigo asemejarlo a nada, no le he consigo encontrar nada que tú digas, wow, esto es esto 100%, porque la verdad es que no tengo ni pajolera idea de lo que se refiere a esto, así que si alguien lo sabe o alguien logra pensar algo, que me lo deje por ahí por los comentarios gente, porque yo un poco perdido con esto que hay aquí, no tenemos nada de información al respecto. Pero este que tenemos aquí gente, va a ser, no sé cómo se lo van a montar, no sé qué minerales, qué cosas nos van a dar, qué drops va a tener este boss, pero al parecer es una especie de versión 2.0 del actual flor de hielo que ya tenemos en el mapa. Ya sabéis, la flor de hielo que matamos que está por ahí arriba por Mondstadt. Va a tener una versión, una especie de 2.0, que va a estar en esta parte de aquí. No sé si una te dará más drops de flores y otra más drops de minerales, porque como esta está en la montaña, a lo mejor da esta menos cachos de flores, pero más drops de minerales y la otra al revés, no sé. Estaría guapo esto que acabo de pensar, me se me ha ocurrido así sobre la marcha, pero bueno, no tengo ni idea. Y por aquí tenemos en la parte derecha exactamente lo mismo, pero de fuego. Como podéis ver aquí, es la flor de fuego, la misma que tenemos por Liyue, aquí un poco más hacia la izquierda en el mapa, pero una especie de versión 2.0 que va a estar aquí en el mapa de Dragon Spine para nosotros. No sé muy bien cómo va a funcionar esto, la verdad, si tenéis algún tipo de idea o simplemente queréis haceros ahí un pequeño freestyle en los comentarios o vuestras propias ideas, yo dejadlo todo por ahí, que yo estoy al loro y lo pipeo todo. Aunque no dé responda mucho y no dé muchos likes, gente, lo veo todo. Y los que me dejáis ahí también comentarios feos, también estoy ahí, también os veo, ¿eh? Lo que pasa es que yo suelo no intentar entrar al trapo porque sé que siento el trapo, es peor para mí. Yo mantengo mi boca callada, pero el ojo que todo lo ve, gente. Y como podemos ver aquí, podemos ver una especie de fotillo de el boss de la planta de hielo, el cual estamos viendo aquí que es una especie de versión reworkada del 1.2 del boss antiguo. Tenemos aquí una especie como de fragmentos nuevos que son como, yo que sé, carmesíes o rojos, no sé cómo funcionan. Esta especie de mineral nuevo, no sé muy bien si esto habrá que jugar con el mapa o será algo que está por ahí alrededor, pero esta es la primera foto. Esta es la segunda que tenemos aquí, que al parecer como que el bicho hace una especie de tormenta de nieve y nosotros nos escondemos dentro de una especie de cápsula como un iglú para esquivar ese golpe que no nos golpea. Oye, mola bastante. Eso sí, esto va a ser un problema que haga esto a la hora de querer hacerlo en Speedrun. Porque yo actualmente la planta de hielo, la planta de fuego, las mato en una caída. O sea, les tiro el escudo que tienen abajo, el escudo que tienen arriba y de una sentada. Con un DPS y algún support por ahí de fondo, yo las mato de una sentada. Así que que haga esto, que no le pueda golpear, va a ralentizar bastante a la hora de matarlo. Pero bueno, aquí en la tercera foto vemos como el protagonista está, por así decirlo, rompiendo el cristal que ha pauneado. Y salen como dropeos del cristal carmesí que hay alrededor suya. No sé si será una especie de nueva mecánica con la cual tendremos que jugar en estos nuevos bosses de 1.2. Pero oye, a mí me mola bastante y me flipa. En cuanto a contenido, en cuanto a creatividad, me parece bastante, pero que bastante fresh. A la hora de comodidad sí que puede ser que sea un poco más coñazo. Porque se asemeja un poco al bosqueo, que es el peor de matar junto con la Oceania sin duda. El bosqueo porque es un coñazo de partir las piedritas. Y la Oceania porque está más bugueada que buguetín. La Oceania y el dragón, pero bueno, los bugs del dragón a mí no me molestan tanto. Los de la Oceania, yo he llegado incluso a caerme al vacío, respawnar arriba y que la Oceania esté completamente arreglada. O sea, a full de vídeo tiene que empezar la de cero. Ese bicho está asquerosísimo, gente. Y como cuarta imagen que tenemos aquí, esto no puedo ver nada. Pero se ve como el protagonista, como que le chucla el poder, como que le chucla el hielo. O como que rompe una barrera después de romper esos cristales. A lo mejor esos cristales son una barrera protectora del bicho y tenemos que romperlo para golpearle. No sé, no sé. Simplemente son ideas mías, gente. Dejadme todas vuestras opiniones y lo que veáis con respecto a este vídeo en los comentarios. Que me interesa bastante porque en estos momentos en los que no sabemos nada es en los que mola más. Ver el feedback de la gente, vuestras ideas. Porque el que acierta a lo mejor se marca un triplazo, pero después sale que es así. Y todos, ¡oh, tuviste razón! Ya sabes. Y tenemos aquí para finalizar esto, que es un texto que se ha mencionado en el acto 4 sobre esta flor de hielo. Que dice, gracias a absorber el poder de la espada, la planta de crío, la cual debería haber muerto sin ningún tipo de resistencia. Se recupera y se vuelve incluso más poderosa que antes. No sé lo que pensaréis, gente. A mí todo esto me apunta a que va a ser una especie de planta de hielo versión 2.0 reworkada más fuerte. Vuelve en un formato de chapa, como diría mi gran coleguita Dokkan Dave. Pero bueno, gente. No tengo nada más que comentar al respecto. Es todo lo que tenemos por hoy. Espero que os haya molado bastante el vídeo, gente. Y que apoyéis estos vídeos que yo me marco aquí, aquí rapidito, para que tengáis información fresquita de todo lo que se va a venir, gente. Dejadme por los comentarios todas vuestras opiniones que tengáis al respecto. Se agradecen las ligaciones en el vídeo sobre información y tal. Aquí me despido, gente. Y hasta la próxima, señores. Adiós. Adiós.